Este señalado día, muchos equipos, mucha ambición y solo un puñado conseguirá el objetivo. Me temo que en eso consiste el fútbol. Un escenario con mayúsculas para un equipo con mayúsculas, como es la Roma. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. ¡En golpe! ¡Gol! ¡La metió! ¡Gol! ¡Y miren quién ha marcado!